bueno que tal amigos como están sean bienvenidos a un nuevo vídeo para este canal y el día de hoy el día de hoy vamos a ver a primarina es que primarina está muy muy rota gracias a japón tiene 3618 sp es decir el mejor inicial de alola de los tres sería primarina y créeme que este vídeo así este vídeo está 10 de 10 en canto fuerza lunar e hidrobomba los mejores ataques que va a estar en la liga máster 208 de ataque no es normal ese ataque casi te puedo decir que he visto esto en legendarios 176 en la defensa y esa defensa ni te creo que sea esa defensa para mí que tiene 200 la defensa de verdad es que esa defensa también es descomunal es una sumer y dentro de la master mire esos encantos mire esos encantos que pasó y que pasó y por favor no el rival se retiró sólo con dos básicos ya le había bajado el cuarto de vida cosa que no le he visto así normal en otros poques y aparte de que puede resistirte también los ataques que vayan a tener los poques del meta debilidades al planta no hay un poco de planta que puede hacer estragos en el eléctrico te puedo decir que por ahí se creo puede tener algo con el bolso cruel puede serlo con sacian también pero es que no se es relativo y veneno hasta el momento no tendremos a ninguno que esté dentro del meta hay spices así como que puede sacar o meta al nido que impresos más que es todo son para las risas resistente al al fuego al siniestro al hielo a lucha al agua y por dos al dragón así que no tiene oportunidad en nada por la parte dada para que le puedan hacer daño 172 en la defensa bueno en el hp la estamina porque era 176 en la defensa ahora llega a ganarle esto si es bueno a secrón secrón lo mejor que puede tener es el enfado cosa que no creo que haya podido llegar la lanza mucho cruel no es muy efectivo ya sea energía de la defensa así que sigue formando y le podría ganar el segundo combate y de qué manera está rotisima está rotisima la primarina e inclusive he visto uno de los combates que me envió hechos en la gbl 5 a 0 papá 5 a 0 se ha sacado con primarina y créeme que para mí podría haber sido fácilmente un 10 a 0 esto sucede con el metal creo que era en este combate donde no quiere hacer nada quiere que me el metal le lance en los mejores ataques para entrar con primarina y al menos tener al menos un hidro bomba más pero no lo hace esto no quiere decir que quiere hacer el mejor no a no no en este combate no era entonces más adelante va a suceder algo parecido como el metal y ese hidro bomba cuánto daño le hizo a mel metal con ese bonus stop he visto de los mejores hidro bombas con los poques es este de los mejores para mí a básico no hay un pese que también se había retirado mira qué es eso qué es eso no hace nada y no le ha podido hacer nada que buenísimo primarina en el tercer combate en perdida pues la vas a encontrar ahora mi youtube versus dialga esos son de acertera son muy dañinos le hace súper eficaz si es que no lo escuda pero también se arriesga a que le vayan a quitar un escudo eso es importante y primordial si tiene el onda acertera le hace súper eficaz y tiene que esperar a que le lancen el cabeza de hierro por eso aquí es donde viene el gaste de escudos no importa todo normal todo chile y todo perfecto 2 15 13 el nivel 29 dentro de las 2500 y el 100% de id al nivel 50 dentro de la base de regal tiene todo y estaba adelantado de que también estamos viendo la champions mientras hacemos esto entonces si tú le estás viendo pero estamos viendo la chapa esta ladradora es súper eficaz tener cuidado comentarnos yo le conté siete básicos así que no te preocupes es un puño meteoro si hay uno de más es porque hubo animación hoy qué pasó y no lo escudo él o si lo escudo y salió el escudo tardío suele pasar en algunas situaciones pero creo que ha sido esto para mí que ha sido eso así que no hay problema súper eficaz lo deja pasar aún conserva los dos escudos quiere quedarse con su álper con dos escudos y ese su nombre también puede ser estragos depende de los poques que te vayan a sacar recuerda que tenemos la copa pasión y la liga máster pero a nivel 50 es decir que puede entrar todo lo de todo todo lo de todos y en la copa pasión pues lo porque rojitos rosaditos así es que van a entrar así que decide tú dime en los comentarios cuál vas a jugar tú para depender de eso ver allí en tu psicología en tu mente qué es lo que quieres ver quieres ver porque es dentro de la copa pasión quieres ver dentro de los poques de la liga máster y que otro porque deseas ver continuamos con quien con decidió ahí con el sin error continuamos con que tú dime acá yo te cumplo tú dime y acá lo traemos hoy si primarina no a ver cuánto año te puede hacer un terremoto para mí hacía las apuestas puede ser un 40 por ciento de daño uy si es hasta la mitad de vida pero no tuvo oportunidad al menos dos terremotos lo bajaban porque con el hidro cañón no iba a ser ya que es resistido en el siguiente probar el combate aprovecho por ahora que está iniciando este combate en que si todavía no estás suscrito que espera por suscribirte estamos haciendo los 150 personas de llegar a esa meta de suscriptores y revisar si es que tienen la campanita con los dos corchetes arriba de esa campanita ahorita lo estás viendo lo estás viendo ahorita si está con los corchetes bacán bien sea por ti vas a tener una semana increíble tú todavía no lo tienes como súper eficaz todavía no lo tienes con los corchetes que esperas papá para tener la mejor semana que vas a ver activa esos corchetes y así youtube debe ser toda la vez que subo a un nuevo vídeo hidro cañón y le quedó todavía para la tandita del onda mental y eso sería todo para su hombre pero que qué gravedad qué daño le hiciste a ese diáloga su hombre y di algo una gran combinación y le sacan a primarina dime qué vas a hacer ahora qué haces tú ahora qué hago yo para mí que eso puede ser terremoto por si acaso escudal ya si es un hidro cañón no hay problema no hay pex ahora hoy si esto va a venir muy bien todo va a venir muy bien con los básicos sólo puede lanzar del hidro cañón en el terremoto si es que te lo lanza igual te lo bajas a básicos y te guardarías por ahí un hidrobomba y un fuerza lunar que no viene nada mal que al menos el fuerza lunar puedan ver fiarlo en el ataque al rival ese es un gran bonito que te dan si lo nerfeas en el ataque pues está muy bien ya creo que ha llegado el hidrobomba en la avalancha no lo termina bajando por más de que sea daño neutral porque no tiene bonus stop mira cómo se queda a pesar de que la defensa tiene 176 a veces por eso necesitas verlo en la cancha más que notarlo con las estadísticas yo te saco las estadísticas según pipa como le está dejando y también según gol estadio las dos tienen casi la tiene la misma probabilidad es como aparecen los códigos más de cómo esté situado en pokemon como tú lo busques primarina porque mongo tienes otras estadísticas que ya están mucho más avanzados un poco más pero en esta parte particular como están los códigos se queda así con ese porcentaje que tiene de los ataques de la defensa y del hp la estamina es una aclaración que quería hacer desde hace mucho tiempo si te acuerdas que al inicio del vídeo te comenté que había un metal que pasaba con esa situación pues este es el metal y no le quiere ganar no está apretando nada cambio automático para primarina y le lanza hidrobomba porque tenía que ser la estelar la estrella de estos combates siendo primarina que está muy 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 rota ahora en el último combate donde sale el 5 con ases que el primarina fácilmente podrías llevártelo de encuentro de largo de lo que tú quisieras lugar no inicia muy bien la ley ya que no tiene ni rayo hielo y no lo tiene como la sombra así que cambió automático a primarina y le sacan ayer a dos cosas que ya era dos mejores ataques acá podría ser el hidrobomba que lo resiste el acuacola que lo resiste el triturar que lo resiste a los que oportunidad tienes no tiene oportunidad no tiene oportunidad de ganarle a primarina porque básico siendo oscuro igual está haciendo mucho daño quizás lo vaya a conservar solo por lanzar el fuerza lunar para mí que sólo por eso escudaría y tal cual como lo hizo para después lanzárselo si puede alugia o si no a su último porque que lo pueda mostrar si es que también es un problema de tipo fuego en el caso de hot y en el hidrobomba le sacan y el fuerza lunar es mejorcito porque el fuerza luna tiene la capacidad de poder ver fiarlo y hablando del rey de roma el nerfeo que se asoma los ataques son resistido por dos y encima que está nervioso le ha quitado mucha más vida de lo esperadero para que le quite un poquito menos pero se ha quedado con eso así normal no hay problema si me youtube tiene al menos la capacidad de lanzarle un mando mental podría después cambiarle el excadrille y así tener al menos a básicos de poder bajarse ni que no vaya a lanzar el comentario esto cada vez se puso peor porque tiene que quedarse el excadrille con ese lugar terminó escudando y llega el tal ladrador ha sin antes poder recibir un ataque para mí que no es el comentario es el cabeza de hierro no les jude es porque no es muy eficaz pero le quitan la vida de la vida así que el lugar tiene toda la chance y oportunidad de lanzar el ataque aéreo y no quizás el aero chorro que su ataque lega si termina escudando por si las moscas a pesar de que es muy bien resistido no le hace mucho daño podría resistir inclusive dos ataques aéreos sí con ese sí con ese rango de vida antes que le lancen los acuacolas creo haber haber no ya comienza un ataque aéreo y la parte de colas dragones acuacola que se dice una cola dragones se lo podría bajar de una buena vez súper eficaz y dime que llegas pero primero te lanzan el ataque sólo es el ataque aéreo no hay problema básico no ha podido bajárselo y tranquilito puede entrar con youtube menos mal no había colado eso porque tiene que necesitar el tal ladradora para que le gane y esto como no es muy efectivo porque después del mismo tipo va a estar sido resistido por con el rango de vida ya no tiene problema ese lugar tenía que caer sí de una buena vez y ya se había ido lanzando un ataque se diaba así que ya no tiene ningún solo ataque y termina excluir ganando este combate pues nada más amigos hace aquí el vídeo momentáneo del día de hoy espero que te haya gustado like mejor de este vídeo suscribirte al canal si es que eres nuevo y activa esa campana de notificaciones youtube así te va a sugerir todas las veces que subo un nuevo vídeo y también te vas a estar divirtiendo conmigo viendo esos nuevos poques a lola los nuevos poques que tú me recomiendas dejarme en los comentarios cuál es el siguiente que deseas ver y pues tu comentario podría salir en la parte de arriba para que puedas estar enterado de todo eso y puedas saber qué porque va a venir siguiente con estos 5 a 0 se la llevó de gratis todavía se la llevó de gratis se la llevó de la mejor manera y pues un abrazo hasta allá hasta méxico gracias japón yo soy jose de jose de games y nos vemos en el próximo vídeo chao